El honor, así le apodaron en la nueva generación Y está elaborando sencillo y humilde Es el muchacho y no ha arrancado Sigue rifando, quiero que seas el mejor Eso le dijo su hermana, es su pilar, es su motor Y en las buenas y en las malas Ha estado presente, encausente Y él le respondió, aquí te ocupo fuerte Un abrazo para mi carnal Desde el cielo me cuida mi papá Y mi madre que es la clave Y por ella he salido adelante Fuerzas especiales Aquí puro mencho, listo pa' pelear Bien firme en el carité Por clave el veinticuatro lleva en el sector Y cuando hay chance Me he paseado en yate Junto a mi carnala Le cuido la espalda Me gusta la banda Escuchar las guitarras Pues le he echado ganas Y llegan las pa' acá